La verdad que ha sido un momento muy especial poder venir acá al sur, compartir con los chicos, con los papás, con los docentes. Yo creo que hay momentos que son únicos, ¿no? Y más allá de lo que es capacitar, más allá de lo que es brindar a los chicos el conocimiento, fundamentalmente es participar, que podamos entender la problemática desde ese lugar, desde el adolescente, también desde el docente, desde los papás, y puede desarrollar todos estos temas que son temas actuales, del cual nuestros niños están siendo víctimas. Y yo creo que de este modo vamos a aprender y vamos a poder capacitarlos con ellos creciendo y manteniendo ese diálogo, ¿no?, que es muy importante. ¿Puntualmente qué delitos trata esta división de delitos telemáticos? Básicamente, y es muy buena tu pregunta, mucha gente se para y me dice, jefe, ¿qué es delito telemático? Delito telemático investiga todo lo relacionado a las comunicaciones y a los delitos informáticos. Es una mezcla de ambas. Prácticamente lo que estamos abordando, los temas que abordamos, son los relacionados al grooming, pornografía infantil, que hoy en día se llama cibercrimen contra la niñez y la adolescencia. Pemotoro, que es el sexting, el ciberbullying, el ciberacoso, sextorsion y varios de otros delitos relacionados a la temática de delitos informáticos. La provincia de Tucumán, comparándonos a nivel mundial con estos delitos, ¿cómo está trabajando? ¿Está actualizada tecnológicamente esta división? Es muy buena tu pregunta. Básicamente, más allá de buscar quizás elementos que sean importantes para el trabajo, te puedo asegurar que en nuestra provincia hay un excelente recurso humano y actualmente tiene una muy buena capacitación y entrenamiento para afrontar cada uno de estos hechos. Prueba de ello, y me remito muchas veces a lo que es los medios locales que pueden informar que en el transcurso de horas simplemente hemos resolvido un caso, por ejemplo, como lo citaba en la charla, de grooming. Realmente es algo histórico, algo que Tucumán se tiene que sentir realmente orgulloso de tener un equipo muy capacitado para enfrentar estos tipos de delitos que son tan difíciles de investigar. ¿A dónde se deben dirigir las personas que necesitan dar a conocer este tipo de delito, de hacer denuncia y por ahí que son víctimas mucho adolescentes, que por ahí ellos mismos necesitan o sienten esa necesidad de hacer la denuncia puntualmente? ¿A dónde deben dirigirse? Acá en la ciudad de Concepción y en la provincia de Tucumán entera, digamos. Bien, vos en la provincia de Tucumán tenés la calle Junín 850, primer piso, donde es la división de delitos telemáticos y económicos y es la sede central nuestra. Acá en el sur existe la Dirección General de Investigaciones y Delitos Complejos de la Unidad Regional Sur, donde también tiene efectivos que están experimentados para este tipo de manejo de trabajo. Quería también agregar que es importante que tanto los papás, sus propios compañeros, dentro de lo que es la asociación de prensa, ingresen a la página Seguridad 4G. En esa página creo que hay información muy importante que desde lo que es la persona adulta mayor, el adolescente, el papá o el niño, puede consultar si llega a ser víctima de algunos de estos delitos. Yo creo que en esa página están resumidos los tips para que puedan defenderse, llamémoslo de esa manera, ante alguna situación que se sientan acosados.